Música Ah, voy a... ya sé lo que voy a hacer Vale, vale, vale Vale, voy a... Abrir esto Está haciendo pis el vecino Escucho que está haciendo pis Ah, por cierto, voy a coger la pala ¿Por qué? Vámonos, corre, corre He salido de su casa en su cara Paloma, eres un paloma Paloma Vale, vale, vale A ver qué objetos tengo Vale, he cogido la... Vale, espérate, voy a hacer una cosa Ay, señor Voy a dejar el imán, ¿vale? Dentro de casa Porque quiero Hacer una cosa, a ver Sé que en este acto La tumba No hay que abrirla Suena un poco... Macabro eso Pero es que seas el juego ¿Qué quieres que te diga? Cierro la puerta Porque no vaya a ser que entre ladrones Y me refiero a usted, vecino Vale Espérate, quiero hacer una cosa Aquí atrás Aquí atrás, creo Vale Si yo abro la tumba ¿Qué pasaría? Sé que no es en este acto Donde tengo que hacerlo Pero no se puede, ¿no? ¿No se puede? Vale Pues entonces Vale Más adelante Tenemos que abrir esto ¿Vale? En este acto no es Pero En el siguiente Creo que sí Así que En el siguiente acto Si sigues esta serie Bueno, más bien La que la tengo que seguir Soy yo La que la tengo que... La que la tiene que seguir Soy yo Dejamos la llave ingresa aquí Y Dejo la pala aquí Porque para que la quiero La palanca me la llevo Porque no sé Para lo que sirve Aunque La puedo dejar Porque Solo me queda Abrir la puerta Y ya lo hemos conseguido En el primer capítulo Vale, vale Vamos a intentar Por cierto Esta es la habitación del niño Que supuestamente Está secuestrado ¿Esto qué es? ¿Un cubo de rupí? Anda que yo no tengo Cubos de rupí Ni puzzle ni nada ¿Qué es esto? ¿Una gorra? ¿Un dinosaurio? Y digo yo ¿Dónde ha visto usted? ¿A un gato? Así Pregunto ¿Dónde ha visto usted? ¿Un gato? Así de grande Más grande que las palmeras Porque eso son palmeras O chorros Yo que sé lo que son Ay, señor Es que La droga es mala La droga es mala Vecino La droga es mala Me quiere abrir la puerta Señor Me quiere abrir la puerta O me va a dejar aquí cerrada Ah Por si acaso Por si acaso ¿Eh? Por si acaso Aquí está lo de antes Vale Vamos a Abrir la puerta ¿Y qué nos deparará Esa puerta? No lo sé Bueno, sé que lo sé Pero Si te suscribas Si te suscribas Es suscribus Voy a hacer una cosa Para no entrar En la puerta Por la puerta Voy a entrar por la ventana El vecino Quizás se enfade Pero es que Él Es el que está rompiendo Sus ventanas Yo no tengo la culpa ¿Qué hay niños Que pasan hambre? ¿Cómo deja usted La comida afuera? ¿Es usted tonto? ¿Sabe que hay niños Que pasan hambre? Ostras Pensaba que no iba a abrirla Vale, vale, vale Ahora Ostras Que viene Que viene Corre 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 Vecino Que estaba a punto Vecino Si no abro la puerta No acabo el capítulo Y usted quiere Que acabe el capítulo ¿Verdad? Bueno Pues si me deja usted Pasar en su casa Podré abrir la puerta Y Si se va para la izquierda Se va para el fondo Del todo Vale Vale, vale, vale Atención, eh Vamos a A ver Igual que hay aquí Yes My friend Si esto me deja ¿Ves por ¿Ves por qué Prefiero el mando? Vale Vamos a ver Que hay en la puerta 3 2 1 Cuidado Que viene a venir Solo debes pinchar ahí En lo que dice Suscribirse En ese hermoso botón Y cambiar el color Totalmente gratis Para vos Hasta me inventé Una canción Para llamar tu atención